Muy buenas amigos y megas, yo soy Aldo Barelli y les doy la bienvenida a una nueva review. En esta ocasión les traigo la review del mod Total Gun para Minecraft 1.7.10 y pues que les parece si ajustamos esto, cambiamos de cámara y entramos de lleno en el tema. Este mod es bastante pequeño pero está muy muy chulo, ¿por qué? Porque nos agrega tortugas y también una pistola de tortugas, está muy chulo este mod y ahorita les voy a mencionar un poquito más, si se fijan ahí anda una tortuga brincando de vuelta loca en el mar. Estas tortuguitas van a aparecer de manera aleatoria en nuestro mundo de Minecraft, sobre todo donde haya charcas, donde haya océanos y ríos. ¿Y qué función tienen estas tortuguitas? Pues nosotros podemos aparierlas si queremos con zanahorias, así que le hacemos clic derecho con la zanahoria, le salen corazoncitos y podemos aparearlas y domesticarlas. Ahí salió otra tortuguita, está bastante chulo este mod. Voy a tirar este bloque de tierra por ahí y vamos a ver qué más tenemos aquí. Lo que nos agrega este mod principalmente o por el motivo que nos agrega estas tortuguitas es para poder hacer la Turtle Gun. No sé si puedo pronunciar bien Turtle, batallo bastante, pero ustedes me entienden. ¿Es la pistola o en este caso la escopeta de tortugas? Ahorita les voy a mostrar y vamos a hacer unas pequeñas pruebas con esta pistola. O más bien escopeta. Para poder craftearla necesitamos construir primero tres partes. Este es el barril y necesitamos craftearla de esta manera. Necesitamos un dispensador, cuatro lingotes de hierro, dos trozos de piel. Así de sencillo en la mesa de crafteo. Después necesitaremos lo que viene siendo el gatillo. Necesitamos en este caso dos conchas de tortuga. Ahorita les digo cómo conseguirla. Necesitamos también una palanca, un polito de resón, un polito de pólvora y cuatro lingotes de hierro de esta manera y nos da el gatillo. Y necesitamos también la culata. Necesitamos dos troncos de madera, cualquier tipo de madera, no importa. También necesitamos pedazos o troncos de madera refinada, dos bloques de madera refinada. Y también un palito y un lingote de hierro. Así conseguimos la culata. Juntamos esas tres partes y junto con otra concha. En este caso vamos a necesitar tres conchas para poder craftear la escopeta. La podemos usar en la mesa de crafteo y tenemos la turtle gun. Así de sencillo, así de fácil. Y ahí está súper emocionándole a tope la tortuga. Y otra cosa que está genial de este mod es que podemos aventar estas conchas con esta escopeta. Así que voy a disparar. Y sí, este mod nos agrega música cada vez que disparamos una tortuga, lo cual está bastante genial. Está bastante chulo. Ahorita vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Y pues les voy a pasar ahora sí la mala noticia. Estas pequeñas tortuguitas tienen que morir para que nosotros consigamos su caparazón. Es una oportunidad como en una de tres o una de diez. Una cosa así, pero no voy a matar las tortuguitas porque a mí me gustan las tortuguitas. Y aquí tenemos una que tiene un nombre. Y aquí viene Yoshi. Estos son nombres aleatorias que salen de las tortugas. No se los puse yo, no tuve tiempo. Pero si se fijan, vamos a ver si sale por aquí otra con nombre. Es muy probable que salgan de manera aleatoria. Ahorita me tope a Rafael por aquí. Ahí andan otras tortuguitas. Vamos a ver si alguna de estas se digna en salir con nombre. No, claro que no me van a hacer quedar mal. Pero bueno, ustedes descarguen este mod y van a ver que de repente se van a encontrar por su mundo de Minecraft. Algunas tortuguitas que tengan nombre. Y pues si ustedes quieren matar a los que no tienen nombre, pues adelante se van a conseguir estos caparazones. Y vamos a disparar esta escopeta por aquí cerquita. Ya que mostré el cofre. Así que voy a dispararla aquí mero. Vamos a disparar. Y ahí aparece la tortuguita. Y es la que trae la música y todo. Está a tope. Y explota. Si se fijan, las tortugas no están muertas cuando las tenemos aquí con el caparazón. Y pues lo que hace la animación de lo que dice en la escopeta es mientras se está cargando. Así que vamos a dispararle a esa oveja. Me encanta esta música. Está genial. Así que vamos a hacer una pequeña prueba del tío del blanco. A ver qué tan bueno soy yo y qué tan malo. Así que vamos a dispararle para allá. Muy abajo. Tengo que esperarme. Tengo que esperarme. No a que se pase la música. Sino a que se cargue la escopeta. Si se fijan, tarda más en cargarse la escopeta. A veces la música dura más, dura menos. Y otra cosa que les quiero mostrar es de que traigo aquí la música apagada. Así que no importa si tiene música o no. Esto va con las criaturas. A mí me encanta esta música. Está muy genial. Y pues estamos diciendo que tengo un pésimo tino. De hecho, vamos a probar con dos escopetas a la vez. Antes de que explote esto, vamos a agarrar esta otra escopeta. Bueno, vamos aquí. Pues estamos de acuerdo que tengo muy mala puntería. Y pues sí. Cada vez que disparamos, va a salir la música a tope. Así que está bastante chulo este mod. Está muy sencillito. Podemos tener tantas tortugas que queramos. Simplemente domesticándolas con zanahorias. Si se fijan, si nos ponemos la zanahoria, nos van a seguir. Y las podemos domesticar. Así que esto es este mod de Turtle Gun. Como siempre en la descripción, les voy a dejar el link para que puedan descargar este mod. Que si les gustó tanto como a mí. Adelante, vayan, descarguenlo. Pruébenlo. Está genial. No, lo único malo es que vamos a tener que matar unas cuantas tortuguitas para conseguir sus caparazones. Pero no se van a morir. Se van a convertir en tortugas bomba. Y pues vean y descubran que de otras tortugas les salen con nombres propios. Esto es de manera aleatoria. Y pues nada. Si les gustó esta review. Si les gustó este video. Les agradecería muchísimo que le dieran like. Lo compartieron con todos sus amigos. Y también los invito a que se suscriban. Si es la primera vez que me han visto y no se han suscrito. Que esperan. De esa manera me apoyan muchísimo a que sea en YouTube. Así que pues nada. Espero que les haya gustado esta pequeña review. Y es un mod bastante, bastante chulo. Y pues con esta música yo me despido. Soy Aldo Barali. Los estaré viendo en el siguiente video. O en la siguiente review. Hasta pronto. Hasta pronto.